Les decía yo ayer que una diputada, Armendariz, fue a la Feria del Libro de Guadalajara y quiso hacer un planteamiento sobre nuestro proyecto y le empezaron a gritar. Y dice Denise Dresser allá en la Feria de Guadalajara, aquí me siento tranquila, protegida, porque en el Zócalo me tratan mal, no deberían de tratarla mal en ninguna parte, a nadie, pero sí da una idea de cómo estos intelectuales, orgánicos, escritores, periodistas, pues tienen sus espacios. ¿Quién organiza la Feria del Libro de Guadalajara? Padilla, exactamente. ¿Cuántos años lleva Padilla manejando la Universidad de Guadalajara? Pero ¿cuánto tiempo tiene? A ver, vamos a sacar la cuenta. De Salinas para acá, ¿cuánto es? 95. ¿Ah? ¿Cuánto es del 95? 95. ¿27 años? Sí. ¿Y él pone a los rectores? Perdón, pero lo va a decir. Hay una fuerte disputa entre el caciquismo de Enrique Alfaro y la dictadura de Padilla. Lo triste de todo esto es que están utilizando de carne de cañón Alfaro, pues a todos sus empleados, que los lleva a las protestas y Padilla a los estudiantes de la UDG de todos los niveles. No, 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 no Gracias.